Buenas noches a todos y a todas. Lo primero, sinceramente, de todo corazón, agradeceos el que estéis hoy aquí, en esta noche triste para EH Bildu. Agradeceos todo el trabajo que habéis hecho durante esta campaña electoral y también agradeceos vuestra confianza, la confianza en EH Bildu como apuesta por el cambio político en Euskal Herria. Decía que es una noche triste, no lo vamos a ocultar. Ha sido la lógica estatal la que se ha impuesto en estas elecciones. No hemos sido capaces de interpretar que había mucha gente también en Euskal Herria que veía posibilidades de ese cambio político en el Estado y que por eso, en vez de darnos su apoyo a nosotros, lo ha hecho a otras opciones políticas. No eso requiere también de su propio análisis. En cualquier caso, no es la primera vez, seguramente tampoco va a ser la última. Hoy nos hemos caído y, como dice Pablo Grostiaga, el exalcalde del audio, nos hemos caído muchas veces y mañana toca levantarse. Mañana os necesitamos a todos y a todas para levantarnos, para levantar este proyecto político y seguir haciendo nuestro camino. Sabéis que llevamos unos cuantos meses haciendo un camino, haciendo un nuevo recorrido, intentando que EH Bildu sea más EH Bildu que nunca. Vamos a darnos tiempo. Os pido confianza para dar tiempo a que ese camino pueda recorrerse y que realmente EH Bildu se pueda expandir como proyecto político con toda su dimensión y en toda su plenitud. Eso es lo que vamos a intentar hacer a partir de mañana. Vamos a tener que hablar mucho, vamos a tener que pensar mucho. Os vamos a necesitar a todos y a todas para hacer todo ese trabajo. Y, por supuesto, estamos convencidos y convencidas. El cambio político va a suceder. El cambio político va a suceder va a ser en Euskal Herria. Y lo vamos a hacer nosotros y nosotras. Y Euskal Herria, la sociedad vasca, necesita un EH Bildu muy fuerte, un EH Bildu potente para poder hacer ese cambio político. Y para ese cambio político os necesitamos a todas y a todos. Por lo tanto, mañana nos volvemos a ver. Eskerrik asko, eta animo, eta urrera, lortuko dugu, lortuko dugu, lortuko dugu, gora Euskal Herria eskatuta, gora EH Bildu! Gora Pepa